No hay lugar donde no suene este tema, gracias a Dios y a todos ustedes Un éxito grabado en el diciembre de 2022 Nery Pedraza y Mr. Cumbia juntos Y tú lo hiciste éxito Tú lo conoces Tú lo hiciste éxito Diciembre de 2022 Y mi compadre lo hace éxito Sonido pirata Fuente Fuente Cumbia Nery Pedraza es Guarapero de la Cumbia Nery Pedraza es sagroso Y como ni quiera soy yo pirata Pirata, pirata cumbia buena Eh, eh, uh ¿Dónde es sagroso? Cantar a Chavanderas y el gozo Allá 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 Está cambiando la cama No me deja más que ya me romp Fuente a la cama No me deja más que ya me romp Fuente a la cama Arriba Día, día 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 Un clásico de clásicos con la dinastía de traza Mimi Pedraza es Guadalupe de la Cumbia ¡Echen un saborcito rico, sabroso! Están cambialas, están bailando en el cabaño De allá, brotando un pueblo en la sala La danza, la danza, la danza Compando, ea, ea, la cumbia buena Que suelen los tambores, que suelen los tambores Pero que chille, que chille, que chille, que chille, que chille Que chille los tambores ¡Vengan esa brasa, Alejandro Maza! ¡Este es un clásico de clásicos con la dinastía Pedraza! ¡Esta es la cumbia buena! ¡El éxito más sonado! ¡Con todos los sonideros! ¡El Pedraza dice la cumbia! ¡Esta cumbia la va bailando! ¡Esta es la cumbia la va bailando! ¡Esta es un clásico de las bandas! ¡Esta es la cumbia buena! Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Esta cumbia la están bailando en el gabán Ya dijo cuando puede cantar a la persona Más de la cumbia buena Ea, ea, 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 la cumbia buena Como dijieron mi juliancito Vámonos bailando sabrosos La cumbia, la cumbia de ni pedraza Y te pongo que la cumbia es buena Échale mi mochón Vámonos bailando sabrosos Y dale sabrosos esta noche Eso que bonito se llama la cumbia buena Algo de lo más nuevo 2024 Qué bonito, qué rico de verdad en esa noche